Hoy estamos contentos por el nuevo proyecto que nace en nuestra casa. Se trata de Claro Música y les tenemos todos los detalles en exclusiva de lo que ocurrió en el evento de lanzamiento. Bueno, esta noche estamos lanzando por primera vez en la historia de Colombia la primera plataforma multimedia de música. ¿Qué significa eso? Que lo que estás viendo en la televisión lo vas a poder también tener en el app de Claro Música y en internet. Claro Música al lado A es una línea editorial dedicada a géneros desde lo popular hasta lo latino. Y Claro Música al lado B es una propuesta de lo latino a lo anglo independiente. Marcamos dos líneas editoriales porque sabemos que es imposible en un solo canal reunir todo el universo musical. Benchy, bienvenido a mi era tecnológica, a mi supercelular. Aquí tienes todas las imágenes y te puedes ver también. Sí, hombre, chévere. Me encanta, me gusta esa modalidad, está chévere. Bueno, la música te salva. Hoy en el lanzamiento de Claro Música. Benchy, ¿a ti cuándo la música te ha salvado? Desde que me levanto. Es más, cuando yo nací, cuando me pegaron la nargallita, yo no lloré, sino que dije, ¡ay, hombre! Ya se le con el chill ya de la música. Fipe, por supuesto, tenías que estar presente en este evento de lanzamiento. Aquí con Claro Música, la música te salva. Totalmente, creo que la música a todos en esos momentos que podemos estar un poco aburridos nos ha salvado y yo creo que no pueden tener mejores slogan que ese. ¿A ti cuándo la música te ha salvado, Johnny? Me ha salvado en momentos cuando yo he sido muy tímido y no sé cómo expresarle lo que siento a una persona. Ahí me salva. Bueno, la música casi siempre te salva en los momentos donde estás triste. Siempre hay ese momento de imprimir esa alegría, esa felicidad en el corazón. La música tiene toda la esencia de sensibilidad que necesita el ser humano. En un momento de tristeza, cuando la música te hace desahogar, te hace llorar, cuando la música quizás nos da una respuesta a lo que estábamos esperando.